Dios Santo, que bello abril Dios Santo, que bello abril esos sols Nos pasan tantas cosas en la vida Que si aparece el sol hay que dejarlo pasar Abrir otra vez para que no tengamos soledad Dios Santo, que bello abril Dios Santo, que bello abril Dios Santo, que bello abril esos sols Y las violetas que coronan tu tristeza Y las guirnaldas de tu inmensa soledad Es tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así Aquí o allá, aquí o allá Es parecida a los planetas que se mueven por ahí Que no puedes parar ya nunca de girar Dios Santo, que bello abril Dios Santo, que bello abril Dios Santo, que bello abril, que bello abril Que bello abril para que no tengamos soledad Para que no tengamos nunca más soledad